bienvenidos a un nuevo video he probado varias roms con android 13 y la he instalado sin usar un pc sin usar un recovery tvrp sin permisos roots y todo esto lo podemos conseguir teniendo dos sistemas instalados en el telefono el que tenia originalmente y el que le vamos a añadir nosotros consiguiendo dual boots o doble arranque el metodo que vamos a ver se llama dynamic system update dsu loader o cargador dsu esta opcion dsu loader ya la mostre en un video anterior y dentro de las opciones de desarrollo la puedes encontrar como cargador dsu o dsu loader y en teoria sirve para instalar la ultima version de android pero la verdad en muchos telefonos que he probado funciona mal o directamente no hace nada absolutamente pero ahora veremos como solucionar esto que requisito necesitamos bueno pues necesitamos tener el bootloader desbloqueado esto es imprescindible debemos tener android 10 en adelante nuestro telefono debe pertenecer al proyecto treble esto te lo dice la aplicacion treblecheck y pertenecer al proyecto treble nos permite instalar rom genericas gsi este tipo de rom es compatible con muchas marcas y modelos de telefono ademas con la aplicacion trebleinfo sabremos si permite particiones a y b el famoso slot a y b te lo debe marcar en verde y tambien debe permitir particiones dinamicas esto es super importante ahora bien si tu dispositivo con estas aplicaciones te marca algun requisito como no compatible no desesperes porque fijaos que este mi 11 la aplicacion treblecheck lo marca como no compatible con el proyecto treble y precisamente esta corriendo una rom gsi oficial de google así que es posible que la informacion que da este tipo de aplicaciones no sea muy fiable voy a usar como ejemplo este samsung a12 que ni siquiera tiene la opcion cargador dsu así que voy a descargar una aplicacion que se llama dsu siteloader la puedes buscar en google como dsu siteloader y funciona con android 10 en adelante la aplicacion se encuentra en la web gtube casi abajo del todo aqui tengo varias versiones la que ocupa 2.65 megabytes nos puede servir esta aplicacion opcionalmente puede funcionar con permisos root pero tambien sin permisos root y como yo se que mucha gente que ve mis videos no tiene root voy a hacer el proceso sin root os recuerdo que el telefono debe tener mas de un 40% de espacio libre si no aparecera un mensaje como este que veis abrimos dsu siteloader y lo primero que haremos es elegir una carpeta que usara la aplicacion para la creacion de un espacio para la nueva rom en el almacenamiento yo selecciono esta carpeta que se llama rom por ejemplo que servira para la nueva rom y aqui arriba elegimos el archivo de la rom gsi la rom generica que comente antes en google ponemos rom gsi developers y en esta web de google vemos las ultimas rom gsi que ha lanzado google si queremos una rom con los servicios de google elegimos arm64 gms y si no queremos playstore y demás servicios de google pues elige arm64 solamente esta seria la rom gsi oficial de google pero por ejemplo hay desarrolladores como nippon que desarrollan tambien rom gsi y de hecho funcionan muy bien al comienzo del video la rom que habéis visto es de nippon la pixel 6 tiramisu beta 2.1 yo voy a instalar la rom gsi oficial de google con los servicios de google asi que la descargo y si no te funciona esta rom prueba con las rom generica del desarrollador nippon que acabo de comentar una vez ya descargado el archivo de la rom de google vemos que esta comprimido en formato zip vamos a extraer los archivos que hay dentro y dsu siteloader solo permite archivos .img, gz y xz si la rom gsi que has descargado no es oficial de google puede que te aparezca con algunos de esos formatos en ese caso no es necesario descomprimir pues lo reconoce la propia aplicacion dsu siteloader en el caso de la rom gsi de google vamos a cargar el archivo system.img que acabo de descomprimir en el tamaño de la particion userdata pondre unos 16gb que es casi lo minimo que deberiamos poner aqui si queremos instalar algunas aplicaciones en este segundo sistema android que voy a instalar no voy a cambiar nada mas en la configuracion asi que pulso en install gsi via dsu este proceso va a tardar un buen rato tambien depende de la potencia del telefono este samsung con su procesador mediatek me ha tardado unos 10 minutos si no tienes permisos root te pedira introducir un comando adb shell este paso solo tendras que hacerlo si tu telefono no tiene permisos root si tienes otro telefono es muy facil introducir un comando adb shell con la aplicacion bookhiger puedes conectarlo por cable usando un adaptador otg tengo muchos videos sobre esta aplicacion y en este video voy a aprovechar para hacer una conexion inalambrica asi que vamos a activar la depuracion inalambrica en el samsung en opciones de desarrollo activo la depuracion inalambrica para esta red wifi tiene que estar conectado a la red wifi y vinculamos el dispositivo con código qr en bookhiger damos en el simbolo del enchufe y pulsamos pair y emparejar con código qr y ya esta aqui conectado bookhiger para introducir comandos adb shell sin cable pulsamos en este boton redondo y esta ventana ya tiene activa la consola adb shell por lo que prescindimos de introducir adb shell al comienzo del comando si lo haces desde un pc si tendras que introducir adb shell pero desde bookhiger no es necesario ponemos el comando tal y como viene en el telefono de la izquierda y pulsamos intro y comienza la instalacion de la rom esta parte tambien tardara un buen rato asi que la voy a saltar cuando termine tendremos en la cortina de notificaciones este acceso este seria nuestro acceso dual boot doble arranque que aparecera siempre aunque reiniciemos de la manera habitual esta notificacion siempre estara ahi y si queremos prescindir del sistema que acabo de instalar pulsamos en descartar y se elimina toda la instalacion de esta rom gsi en el primer reinicio tendras que hacer la tipica configuracion inicial y la verdad que para ser una rom generica en estado beta funciona bastante bien funciona la camara bluetooth la red 4g red wifi y practicamente todo en este samsung a12 y este telefono es de 64gb de almacenamiento y a pesar de haber puesto 16gb en la aplicacion dsu siteloader finalmente tengo 32gb de espacio total de almacenamiento y 16gb corresponden al almacenamiento emulado como memoria externa si quieres volver a la rom original del telefono pulsa en el acceso directo o si por lo que sea se ha quitado la notificacion pulsa boton power y volumen arriba y tambien reiniciamos a la rom que teniamos antes si no te inicia el telefono con una rom gsi es posible que te inicie en modo fast boot en ese caso no os asustais porque simplemente teneis que salir del modo fast boot presionando boton power y volvemos al sistema android que tuviéramos instalado es lo que paso con el xiaomi mi 11 no podia iniciar ninguna rom gsi hasta que cambie la rom de xiaomi.eu que es la que tenia instalada por una rom oficial estable asi que es posible que las rom no oficiales no funcionen muy bien del todo con la rom gsi por ultimo queria pediros que ya que no hay muchos videos sobre este tema si has probado una rom gsi con este metodo comenta que tal te fue con tu modelo de telefono que tipo de rom te funciono o no te llego a funcionar y asi vemos el resto que tal funciona el desarrollo de las rom gsi oficial de google y las versiones no oficiales hasta aqui el video nos vemos en el proximo video